Usted no lo crea, hay gente que dice OJALÁ QUE ARGENTINA PIERDA EL MUNDIAL Y yo no voy a arrancar este editorial diciendo OJALÁ QUE ARGENTINA PIERDA EL MUNDIAL QUE SE LASTIME MESI, QUE ES OTRA QUE ESTOY ESCUCHANDO POBRE MESI, QUE CULPA TIENE Hay gente que dice que se lastime MESI Y ASÍ ESTOS FORROS NO FESTEJAN Eso es una estupidez Es ser un boludo y un simplista ¿Qué culpa tiene un equipo de fútbol? ¿Qué culpa tiene un director técnico? ¿Qué culpa tiene un goleador? ¿Qué culpa tiene un aguatero? Con tu infierno ¿Qué culpa tiene un jugador de fútbol con tu infierno? El que vos estás viviendo o el que te hacen vivir La mayoría están ahí jugando un mundial Porque les pagan Les da igual si se ponen La celeste y blanca O La del Barcelona O la del Manchester Hay algunos que sí lo hacen por amor Pero la mayoría no Les chupa un huevo Van Les pagan Juegan Tienen contratos millonarios Con empresas internacionales Tienen que cumplir los contratos Están trabajando Están trabajando Les da igual Pedirle a los dioses Que Argentina pierda el mundial Repito Es de un pelotudo Es de una estúpida El problema no es el mundial Ni Messi Ni las pintadas Berretas A Diego Armando Maradona Paréntesis Podrían terminar con esas pintadas Porque cada vez Lo están pintando peor A Maradona Mirá para que yo Me solidarice con Maradona Cómo tienen que ser las pintadas Y lo terminan Dibujando a Maradona Como A la Raulito Pero con Tres ACB Córtenla con las pinturas De Maradona Porque en cada esquina Hay una pintura De Maradona Es como que Vayas a Francia Y en cada esquina Sin compararlos No Pero Es como que En cada esquina de Francia Tengas una pintura De De Gaulle ¿Quién es De Gaulle? Nadie Sigo con la editorial Como decíamos El problema no es el mundial El problema Es la mayoría La mayoría No toda Si de una sociedad Que está devastada Intelectualmente Educativamente Que está pobre Que está sin comida Sin sueños Y por ende Sin futuro Si no tenés sueños No tenés futuro Y que se aferran En el fútbol Para tapar sus miserias Para olvidarse De sus carencias Soñando Imaginando Que son partícipes De un posible triunfo De un esfuerzo De lucha De garra En equipo No lo son No son partícipes De nada Gritarle a través De la televisión O mejor dicho Gritarle a la televisión Porque del otro lado Hay un multimillonario Que corre detrás De la pelota Creyendo Que le estás dando Una orden No te hace partícipe No te hace partícipe De nada Te hace un pelotudo Gritándole Frente al televisor Pero también De eso Se basa la pasión ¿No? De gritar De decir Vamos carajo Pero estás ahí No sos partícipe Pero tampoco Tampoco quiero ponerme Ese formato De intelectualoide Berreta ¿Viste? Como caparroso No Porque La masa El opio De los pueblos Como dije Anteriormente El El pobre Tiene derecho A imaginar Que es Que integra Una fiesta De la cual No es parte Dejemos que Los pobres De toda pobreza Como diría Bergoglio Que algunos Le dicen El Papa Francisco Pero para mí Va a ser siempre Bergoglio El amigo De Graci El que defendió A Graci Los pobres De toda pobreza Que buscan Misericordia Esos pobres Que son pobres Gracias Al esfuerzo Constante De los diferentes Gobiernos Autoritarios Y populistas De izquierda Que el propio Bergoglio Defiende Dejemos que Esos sueños De aquellos Que sufren Y dejemos Que sean Partícipes De algo Que no son Que ellos Sueñen La camiseta No se mancha La camiseta Está recontramanchada Chicos Está manchada Por los altísimos Niveles de desnutrición Que tenemos En nuestra patria Por las reiteradas Violaciones A los derechos humanos De las cuales Este gobierno Ha hecho La camiseta Está manchada Desde que un jubilado No tiene atención En el PAMI Desde que un niño No puede comer Cuando una escort Que se hace llamar Primera dama Utiliza El dinero De todos los argentinos Para darse vida De bacán Por el mundo Ahí se mancha La camiseta Y la camiseta ¿Sabes cuándo se mancha? Cuando por ejemplo Vos Que querías ver El mundial ¿Por qué te gusta? Cada cuatro años Disfrutaron el mundial Y dijiste Voy a hacer el esfuerzo Con mi mujer Voy a trabajar Y me voy a comprar Un televisor así de grande Que no me va a entrar en casa Porque es el único gusto Que me puedo dar Ya que no me voy a ir De vacaciones Me voy a comprar el televisor Y vas A comprarte el televisor Y no podés comprarlo ¿Por qué? Porque tu dinero No alcanza Y porque el televisor Aunque diga Hecho en Argentina Está ensamblado Solamente en Tierra del Fuego El televisor viene de afuera Por ende Los precios son en dólares Y tu moneda Está tan devaluada Que no podés comprarte Ni una radio a pilas Para escuchar el mundial Entonces digo ¿De qué camiseta Están hablando? Porque hay muchos Que ahora hablan De la camiseta Y muchos políticos Y digo A ver Me vienen a hablar De que van a ser patria Acatar a algunos políticos Para alentar a la selección Es como que ya es el nivel De la forreada máxima Abuela No tiene para los medicamentos No se preocupe Que Toto Massa Junto con todos sus amigos Y con Sergio Massa Van a ir a ver el mundial Abuela ¿Qué mierda quiere? ¿Quiere atención en el pan? Y quiere que Toto Massa Vaya a ver el mundial Y queremos que el hijo De Sergio Massa Y todos los narcotraficantes Del tigre Vayan a ver el mundial Por favor Abuela Córrase Y dejen de romper las pelotas Con que no tienen medicamentos En el pan Por Dios Que viejos de mierda No dejan de disfrutar a nadie Están arruinándole la alegría Al pueblo argentino Carajo Córrase No como Nene Córrase Vieja Sergio Massa Va a ir con su familia A ver El mundial en Qatar Obviamente Un saludo Un saludo Un saludo Ya que estamos A los youtubers De Mario Pergolini Y si acá no quiero entrar en polémica Pero Porque después yo los escucho A esos youtubers Decir Nosotros no hacemos política Estoy hablando de Luquitas Rodrigo Le digo con nombre y apellido Y todos los integrantes De esa mesa De Vorterix Ustedes no hacen política Pero lo llevan a Sergio Massa La próxima vez que lleven a un político Traten de no chuparle tanto la pija Chicos Porque quedan muy en evidencia Y le pegaron una mamada De poronga A Sergio Massa Y a su hijo adolescente En ese programa Berreta De Mario Pergolini Que yo dije No puede ser Pero si estos chicos No hacen política Y siempre señalan A aquellos que hacemos política En las redes O que llevamos un mensaje Político social Porque ellos hacen humor Pero para hacer operación política Y llevarlo a Sergio Massa Ahí No Le hicimos preguntas Para divertirnos Nada Cierto La mejor con Luquita Rodríguez Pero O haces humor O haces política Y si vas a llevar un político Decí Traigo a este político acá Porque el dueño de la emisora Mario Pergolini Me lo pidió Pero como está la situación del país No sé si va para joder Haciendo streaming Con un político ¿Qué es eso? Es cada uno y su conciencia Yo no lo podría ser Otro sí La mejor No quiere ser ni que es bueno Ni que es malo Es la conciencia de cada uno Igual ¿Qué picardía Llevar a Massa En el medio de esta crisis Y no preguntarle Por las cuestiones económicas? ¿Qué picardía? También ¿Qué picardía Aquellos que ahora Se van a catar Pensando que viven En un país estable Económicamente? Y qué picardía Aquellos que supuestamente Dicen luchar Por los derechos De los homosexuales Pero como consiguieron Un curro Con una empresa privada Se están yendo a catar Y esa bandera multicolor Que levantaron El otro día del orgullo La están enrollando Escuchen 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 Que pertenecen A ese Antro progresista Que multiplican Sus voces Berretas En radios Alimentadas con el dinero Del Estado Que durante El gobierno de Mauricio Macri Y esto no es para defender a Macri Se quejaban De un dólar A 30 mangos 35 A 40 pesos Y ahora con un dólar A 300 No dicen nada Y lentamente Están armando Las valijas Y se están yendo A catar No sea Que el año que viene Cuando cambie el gobierno Nos enteremos De que muchos De los famosos Se están yendo Con guita del Estado Hay que ver Hay que ver Hay que ver Como decía Un humorista ¿No? Pero lo que más Me llama la atención Son aquellos Que el día del orgullo Estuvieron ahí En la plaza Y ahora se están yendo A catar Y ahí A ver si se van a hacer Realmente a luchar Por los derechos De los homosexuales ¿Van a ir con una bandera Multicolor? ¿O es solamente Para fiesta Para la gilada acá? ¡Ah! Es para la fiesta De la gilada acá ¿Eh? Para los putitos Sudaca Allá Los putos de catar Es tema de los putos de catar Si los matan Los matan ¿Eh? Se dan cuenta Como por unos billetes Todo Todo el relato Se cae Y quedan tan en evidencia Pero como La gente que los sigue Son tan anormales Ellos van a seguir Haciendo eso Porque no les importa Que los forreen Pasemos al fútbol Y a la sociedad Y esto Lo quiero aclarar ahora Porque si no A veces yo me explico mal Y tengo a cuatro Anormales Que no ven Este tipo de videos Criticando lo que dije Yo con esto No quiero responsabilizar Al fútbol A esa pasión Genuina De mucha gente Y lo aclaro A los cuatro cabezas Que van a venir A decir No quise decir eso Correte Porque hablan Y gritan Antes de escuchar La pregunta Que quiero hacer Y quiero que ustedes Me la respondan Es ¿Por qué la mayoría De la masa argentina Obliga a la minoría A hacer algo Que no quiere? Repito A ver si ustedes Me lo pueden responder Del otro lado Hay estudiantes Y hay trabajadores Por eso quiero Que me lo respondan ¿Por qué la mayoría De la masa argentina Obliga a la minoría A hacer algo O a ser parte De algo Que no quieren ser? Desarrollo Argentina Durante el tiempo Que dura el mundial Separa Separa los registros Separa el PAMI Separa ANSES Separa todo Lo que es la burocracia Separa estatal Separa Todo Parado Para que Puedan los Empleados públicos Disfrutar del mundial El día que juega Argentina Vos querés Hacerte un DNI Y lo vas a tener Que hacer No sé Te lo vas a tener Que hacer vos Vos vas a tener Que hacértelo Porque vas a ir A un registro civil Y directamente No te van a atender Abuela ¿Usted tiene hambre? No vaya al PAMI Abuelo ¿Usted tiene Algo con el ANSES? Olvídese Mijo Porque se para Y con esto No quiero decir Que no se pare A ver Si un A ver Si un empresario Mañana O el lunes Le dice Reunión por favor Chicos Todos los días Que haya Que juegue la selección Vamos a parar La producción Así ustedes pueden disfrutar Así que traigan comida Si quieren Y compartimos entre todos Está todo bien Es una empresa privada Y pierde Pierde de última Ese dueño De esa PIME O de esa multinacional O lo que sea Que les da permiso A sus empleados O que compre un televisor gigante Una pantalla gigante Para que todos sus empleados Cada vez que juegue a Argentina Puedan ver el partido Está perfecto De eso se trata El privado Es la libertad Que tiene el privado Porque si ese día Laboral Va a perder plata Lo va a perder él Y él sabe De dónde la va a sacar Ahora bien Cuando la cuestión Es pública Está mal Y no voy solamente Con la atención pública Escucha bien Lo que quiero decir Acá vamos a hablar Un poquito De los empleados públicos Sobre todo De los estereotipos ¿No? Esos viejos acabados Que atienden Por ejemplo Un registro civil Y no saben usar Una computadora Viejos panzones Que pasaron De una lexicon O sea Una máquina de escribir A una Apple Y dicen Y estás Cuatro horas Para que te den Una fotocopia Estoy hablando De esas empleadas públicas Obesas Alimentadas A bizcochos Don Satur Que tiene las manos Con esa arenilla De los bizcochos Y sus largas uñas Y las Comisuras de la boca Con baba blanca De tanto comer bizcocho Y atragantarse Con mates fríos Estoy hablando De esas Esos jóvenes Que son empleados públicos Por lo general Con carencias paternas Con flequillos Cortados Y tenidas Violetas en el pelo Que hacen demorar A un jubilado Cuatro o cinco horas O a un discapacitado Tres horas En la cola De un ente público Estoy hablando De esos estereotipos Que son muchos Y que a veces digo Hay una varita mágica Como Pum Desapareces Como dijo Cristina Me gustaría ser mago Para hacerlos desaparecer Estoy hablando de eso Que atienden desganado A los adultos mayores A los estudiantes Y a los trabajadores Todo ese cúmulo De resaca social Que en el único lugar Donde pueden ocupar Una silla Es en el Estado Porque en el sector privado Los hubiesen rajado Ya hace mucho tiempo O sea Directamente No hubiesen pasado Un psicofísico Directamente No hubiesen pasado Una primera entrevista Y estar ocupando Y estar ocupando Un cargo en el ANSES En PAN Y en Migraciones En RENAPER En esto En lo otro Todos los organismos públicos Porque o militaron O le chuparon la pija Algunos Se acostaron con alguna vieja Que tenía jerarquía ahí O son hermanos Primos La trola De eso es el único Ninguno entró Por idoneidad O sea No solo no entran Por idoneidad Sino que literalmente Te paran durante el mundial Y si te estás muriendo Imaginaste No te atienden día común Menos cuando estés jugando ¡Agentina! Voy a eso Pero ahora voy a un punto peor Del cual nadie Se está haciendo eco Y que me parece Problemático Les voy a contar Una pequeña anécdota Cuando yo iba a la secundaria Yo fui Estudié En la secundaria En la escuela Agrotecnica Juan Bautista Alverde Y queda Algunos kilómetros De la capital De la provincia Entre Ríos De Paraná Queda en una localidad Que se llama Oro Verde Cuando yo iba Ya se estaba Empezando a ver La decadencia No quiero imaginar Ahora debe estar Destruida la escuela Espero que no Para el mundial 2006 Pararon Pararon A todos los estudiantes Para ir a un salón gigante En un televisor Así en ese momento Para ver el mundial Y yo En mi cabeza De adolescente Decía Pero a mí no me gusta El fútbol Yo no quiero ver el mundial Profe ¿Puedo irme afuera? No Presto Estamos acá Viendo el mundial Pero ahora sacá A los que no les gusta El mundial Hay gente que les gusta El mundial Pero no lo quieren ver Porque quieren terminar Sus estudios Recibirse E irse a la mierda De este gran basurero Quillerista E ir a buscar dinero Y una vida mejor Al exterior Ahora ¿Por qué parar las clases? Está bien Los que quieran ver el fútbol Si el rector O los directivos Los dejan Perfecto Que pongan el televisor O lo miren desde el celular En el patio del colegio Pero los docentes Tienen que estar en el aula Enseñando Y aquellos que quieran aprender Se tienen que quedar en el aula ¿Cómo la mayoría Me va a cortar a mí La posibilidad de estudiar Por un partido de fútbol La concha De tu madre Y me recuerdo A mi adolescente Puteando Porque quería terminar ese año E irme a la bosta Y todo era parar Parar Los paros docentes Las militancias De los pelotudos En la escuela Y si no Tenías A los anormales Que paraban todo Por un partido de fútbol Postergan parciales Postergan exámenes Finales Etcétera Por un mundial El que lo quiera ver Repito Tiene toda la libertad Para verlo El problema es cuando Le quitas la oportunidad A otro Que no le interesa El mundial Entonces La pregunta inicial Estaba bien ¿Por qué Una mayoría social Obliga a una minoría A no hacer Lo que la minoría Quiere hacer? Esas cosas No entiendo O sea Un país entero Se mueve Según los gustos De la mayoría Y digamos Digamos la verdad Eso es injusto Especialmente Cuando es una mayoría A la cual No te podés A ver Vos no le podés Confiar algo A la mayoría argentina Son los mismos Anormales hijos De puta Que fueron A una votación Y votaron Por un kilo De asado O sea Vos te das cuenta Que le estamos Haciendo caso A una mayoría Que primero Te vota a Macri Y después Vota a Cristina Y mañana Puede votar A Nicolás del Caño Si Nicolás del Caño Le dicen Que van a trabajar Tres días a la semana Con sueldos De 400 mil pesos Son la mayoría Y tenemos que reconocerlo Son la mayoría Miren Les voy a contar Una anécdota cortita Que da Al estereotipo De la mayoría argentina Estaba volviendo de Uruguay Y un forro Bonaerense Porque tenía Toda la estructura Osea De ser Del conurbano Bonaerense Con aires de grandeza Negro grasa Que seguramente Se rasca los dedos Del pie Y se pasa la mano Por la nariz Porque era ese estereotipo Del gordo grandote Del conurbano Y me vine para acá Seguramente Empleado público O sindicalista Empezó a verdulear A una señora De 60 años Que vendía sándwiches En la terminal Tenía su Su mostrador Con las cosas Y compró El cabeza este Un sándwich Y una gaseosa Para el hijo El sándwich Y la gaseosa Le salió Como 2.000 pesos Y el grasa Le dice a la mina Esto en la Argentina Está tres y tomando Me lo está cobrando Entonces Ese anormal Hijo de puta Que cree Que la mina Se lo está haciendo A propósito No flaco Tu plata no vale Por gente como vos No vale ¿Entendés? Por eso se desvaloriza El dinero Porque vos tendrías Que estar No lo voy a No lo voy a decir Pero vos no tendrías Que estar respirando Ni menos reproduciéndote Porque yo vi Que ese tipo Se había reproducido Con una pobre mujer Que estaba ojerosa Y deprimida Y no le quedaba otra Pobre mía O sea Con su vagina Completamente disecada Y el hijo El estereotipo Del famoso Gordito boludo Que se va a convertir En el padre Fanfarrón Cancheros Somos los mejores del mundo Ustedes no están cagando Porque nadie quiere Que Argentina crezca Y repiten Esa historia pelotuda De Winston Churchill Hizo un plan Para que Argentina No crezca ¿Viste? Porque cuando Perón Y se comen Historias que no existieron Es eso Entonces Cuando me tocó Mi turno Y le tuve que pedir disculpas A la señora Y le dije Doña Disculpe Es una normal Seguramente Del conurbano Donerense No todos los argentinos Son así En lugar de gritarle A usted Le tendría que gritar A los políticos Pero este gordo pajero Cuando llega un político Se la soba Y se lo dije así Textual Le pido disculpas Algunos que estaban En la cola Para comprar Cerrieron Y otros Me miraron con cara de culo Que seguramente En algunos forros Que pensaban Como ese solete Con todo lo que ha perdido La república argentina Y el medio del basurero En el que estamos Los políticos De todos los partidos Que eso de a mí me asombra De todos los partidos Hasta conservadores De ultra izquierda De centro derecha De la extrema derecha De progresistas Todos se unen para Alentemos a la Argentina Que este mundial Este mundial Lo ganamos con pasión Loco Perdón Los pibes No tuvieron clases No han recuperado La cantidad de horas De clase Perdón Los viejos Están muriendo Por falta de atención médica No, pero este mundial Todos alentar la selección Loco No sé si tendría que ser tan así Digo No quiero que sea así No, digo Creo que no tendría que ser así Para mí Para mí el que trabaja en el estado No tiene que parar Para mí Una ministra de trabajo No puede decir Yo la verdad Quiero que Primero está el mundial Y después está La inflación Y a mí me da ganas De cruzármela A la ministra de trabajo Y estrangularla Apretarle la glotis Lentamente No apretarle Todo el cuello Con mi gran mano Todo el cuello Estrangularla No me importa Si es mujer Hombre O trans Estrangularla un poco Sacudirla Pero no por violento Sino para que En ese estrangulamiento La sangre se le acumule acá Y empiece Y vuelva a tener Sangre en su cerebro Y empiece a pensar Y no decir boludeces Porque una ministra de trabajo En un país Que no hay trabajo O sea, ese ministerio Habría que cerrarlo Dice eso Y cualquier argentino Laburador Tiene que cruzar Y estrangularla No asesinarla Ni estas estupideces Estrangularla Como una gallina Como Para que active Su tuba Su materia gris Y diga Ah, es verdad Dije una pelotudez He visto la luz Perdón Me he equivocado Yo veo la luz ahora Y lo que acabo de decir Es una reverenda pelotudez Y está bien Que el 80% De los argentinos Me quiera patear la cabeza Contra el piso Porque yo lo que dije En un país Donde la gente No tiene para comer Que es más prioridad El fútbol Que el trabajo O la inflación Está mal Me equivoqué Perdón Conclusión final Chicos Cerremos la computadora Acá va a haber Dos realidades No Partamos Estamos esto Por la mitad Argentina con copa del mundo Argentina sin copa del mundo En la Argentina con copa del mundo Yo tengo amigos Que son fanáticos del fútbol Y tienen ya teorías Casi conspirativas Como por ejemplo Como por ejemplo Se le va a dar este mundial A Messi ¿Por qué? Pregunto yo Un tipo que no Tiene idea de fútbol Y que opina lo justo Y que opina lo justo y necesario Porque no hay que hablar De lo que uno no sabe Entonces uno tiene que preguntar ¿Por qué va a ganar Argentina? Mira pregunto yo Ignorante en el fútbol A aquellos amigos que son fanáticos De este deporte Presto Argentina va a ganar Y ahí empiezan con la teoría Escuchá Hay una que me llama la atención Y que la voy a compartir con ustedes Argentina va a ganar el mundial Porque este Salvo que lo estiren un poco más Presto Este es el último mundial de Messi Y vos ¿Por qué no le vas a ver? Mirá todo lo que sacan Están buenas las conclusiones Para uno que viene del mundo Que no es el fútbol Escuchá Dicen ¿Por qué Messi va a ganar el mundial? Presto ¿El mundial dónde se hace? En Qatar Qatar no fue seleccionado Lo compró Sí Para limpiar su imagen internacional Sí Bueno Este es el último partido de Messi Sí ¿Y por qué no le darían el mundial Al hombre que más guita le ha hecho ganar? Al fútbol Mundialmente Vos decís que Se va a despedir Con un mundial Que básicamente es armado Porque no O sea Se lo dieron Qatar lo compró O sea Un mundial ficticio Para que el tipo se gane Para que No No Argentina Si no Leónel Messi Pueda levantar la copa Y claro Además eso Levanta la venta de todos Es una buena teoría amigo ¿Hace cuánto usted no va a trabajar? Hace como un mes Estoy desempleado Bien Bien La otra Supongamos que pasa eso Supongamos Supongamos que pasa Hagámosle caso a los conspiranoicos El festejo en las calles Va a durar Lo que un pedo en un canasto Perdón por lo burdo ¿Por qué? Porque no podés estirar Cuando la gente ya no tiene para comer La dictadura cívico militar Cuando aprovechó el mundial Fue en el año 78 Todavía estaba nueva ¿Entienden? No sé si el mundial era en el 82 La dictadura hubiese Podido sacar rédito de eso Igual Son teorías ¿De qué le va a servir a Alberto Que Messi y todos los jugadores Vengan acá Y levanten la copa con él? Si nadie lo quiere Si la gente lo ve en la calle Y Lo desfiguran a puñetazos Empezando por la fiesta en Olivos O sea Ya imagínate con todo lo otro O sea Alguien que no tiene para comer Vos porque estás comiendo Pero Más del 50% De la sociedad argentina No come Imagínate que les va a chupar Un huevo Van a festejar Porque se van a poner contentos Por Messi Por la selección Pero cuando lo vean a Alberto Van a decir Este viejo forro Y la otra conchuda de mierda Y se van a ir Y bueno papi A ver Que vengan las elecciones Eso Con un poquito de alegría Dentro de los corazones Imagínate ahora Pasemos a este lado Hola Soy el presto Y te vengo a contar Que Argentina perdió Alberto No salgas Ni a mandar un mensaje A la selección Para solidarizarte Porque la gente Te va a estrangular Literalmente Y no Hasta que te llegue La sangre a la cabeza Hasta que no respires Porque ahí Nadie va a querer escuchar O la mayoría de la masa No va a querer escuchar A ningún político ¿Entienden? O sea El futuro Es triste Y más triste es Cuando Aquellos Que tienen que trabajar En pos del país Se esconden detrás De una copa del mundo Para no hacer Lo que tienen que hacer Y para evadir Responsabilidades Señores Y señoras Hasta acá Queridos Señores Buenas noches Buen provecho Como decía Gatita